Ya estamos con mucho más, aquí esta mañana ha llegado el momento de las manualidades y a mí me encanta porque nuestra amiga Celia Cruz, que le doy la bienvenida, que llevo a la casa de gente aquí, siempre nos trae tips muy padres, muy deliciosos, pero sobre todo económicos. Ahora vas a tener muchas posadas y pues a lo mejor vas a tener que llegar con algo como este a Celia de traje. Bueno, pues nos trae una opción bien bonita, cuéntanos. Sí, claro que sí, ya ven que ahorita todo el mundo está haciendo las fiestecitas de traje y dices, yo qué le llevo, yo traje mucha hambre, pues no, ¿verdad? Tienes que llegar con algo o bien también puedes comprar una charolita de estas que las venden ahorita en algunas tienditas, ¿verdad? Mira, económica, ¿verdad? Sí, la puedes armar, la puedes poner una bolsita de celofán, le puedes hacer su moño, que me han estado preguntando mucho por el moño, ahorita les voy a enseñar el moño, porque ya luego la puedes llevar para regalar a las maestras, a la chica que te atiende siempre en el banco, a la secretaria de tu doctor, algún detallito bonito para que ellas lo empiecen a hacer, ¿sí? Ahí está pasando lo que son los ingredientes y de este listoncito. Que me decías que es bien sencillo, queso crema, jalapeño, cebolla, tomatito, solamente lo mezcla usted, lo pone en una manga con duya y ahorita les voy a indicar cómo vamos a hacerlo, ¿sí? Eso está súper padre, bien práctico. Nada más déjame hacerles el moñito, porque me han estado diciendo que quieren un moñito, un pedacito que ustedes deseen, ¿sí? Lo vamos a tomar a la mitad, aquí ya lo tengo. Del grosor también, que quiera cada quimbra. Sí, eso no importa, solamente vamos a ir surciendo aquí, ¿ok? Surzo acá y con algún alambrito, algún chenil de esos del pan o qué sé yo, si ustedes pues tienen lo que vienen siendo limpia pipas, pues solamente se lo van a poner. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a cerrar, lo volteo, le doy unas vueltecitas y me quedan listos los moños. Este bastón es una recomendación que puedes dar, digo, cualquiera que a lo mejor que tengas en casa, pero si vas a comprar, este que tiene alambrito para que lo acomoden, mira, para que lo acomoden y aquí ya está. Este es el con el que vamos a decorar ahorita nuestro bastón, ¿sí? Entonces lo único que tienen que hacer ustedes, esto es muy económico, van a sacarse de muchos apuros, solamente lo único que tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Va a ser lo siguiente, tomar la galletita, ponemos tantita crema, si no quieren hacerlo así, pueden hacerlo con un cuchillito, no importa. Y ya se va pegando. Ir embargando de una por una. Por la consistencia que tiene el queso crema ya no ocupa nada. Nada, nada, aquí lo vamos a ir cerrando, lo pueden ir decorando poco a poquito. Ahorita les voy a dar otra presentación, porque muchos a veces dicen, no, pues de pinito, puede ser, puede ser de bastón, puede ser del que ustedes gusten. Aquí le ponemos el moño, más o menos por aquí. ¿Crees que si lo levanto se caiga? A ver, vamos a ver. Es que quiero que se distinga un poquito más. Vamos a ver, y de mientras aquí les voy a ir haciendo unas galletitas para que también llenen lo que viene siendo la charola, ¿ok? Para que tengan dos presentaciones y se vea muy bonito, recuerden que todas estas manualidades son hermosas. Lo más bonito de todas estas manualidades que hemos estado compartiendo es de que ustedes las pueden vender, porque recuerden, ¿verdad, amiguitas? Que las otras manualidades, como están muchas, muchas, muchas y todo el mundo las puede hacer por el internet, pero este tipo de manualidades casi no las hay, ¿verdad? Entonces ellas pueden tener su dulce negocio con esto. Y aparte te pueden seguir en tu red social para que vean todos los tips que siempre nos compartes a las amiguitas. Claro que sí, todos los videos. Siempre pensando en las mamis que están en casa y que quieren emprender su negocio sin tener que invertir tanto. Desde su propia casa lo pueden hacer. Y quedan muy bien. Y especialmente en estas fechas. Así que que te sigan en tu Facebook. Sí, claro que sí, es Celia Cruz Dulce Bendición. Y también ahorita tenemos otro Face que se llama Mi Dulce Oficio. Y ya tenemos, bueno, tenemos, de verdad, ya tiempo de estar trabajando con amiguitas con alguna discapacidad. Nada más recordarles que tenemos las clases gratis para ellas. Ah, muy bien. Sí, es completamente gratis, material y clase, para que se autoempleen, para que empiecen ese dulce negocio en casa, todas esas hermosas guerreras. ¡Qué padre! Que nos marquen a los teléfonos o bien que nos busquen ahí por redes. Gracias. ¿Ya vieron qué bonitas se ven? Bien bonito, mira. Ya nada más las vamos a pasar para acá. Y ya se va a ver diferente. Lo ponen ustedes, como les comenté, en un papel celofancito. Y mira, llegas con un detallote. Y queda bonito el regalito y barato, porque esto es muy económico. Y rico, Celia. Y rico, sabroso. Pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por compartir, como siempre, y pensar en las mamis de Gente Regia, para que emprendan su negocio o para que no tengan que gastar tanto al momento de llegar con un detalle en estas fiestas navideñas. Gracias. Claro que sí, gracias a ustedes. Y aquí te esperamos próximamente. Y continuamos con mucho más de Gente Regia. ¡Qué rico!